de la ciudad de Nituango. En Nituango sigue la preocupación por la cantidad de desplazados que salen del municipio. Según la alcaldía, las familias huyen por temor a que los menores sean reclutados por grupos como las disidencias de las FARC. El desplazamiento en Nituango parece un tema de nunca acabar. Según el alcalde, este año más de 20 familias han abandonado sus viviendas y la cuenta parece seguir creciendo con el pasar de los días. Muchos de los afectados dicen que le huyen al reclutamiento de los menores de edad. Nituango siempre ha vivido ese temor, las familias campesinas han vivido ese temor, tanto por el reclutamiento de sus hijos, ellos han tenido que escapar del municipio, de su campo. Ese reclutamiento lo han hecho los disidentes de las FARC, lo han hecho los grupos paramilitares. El alcalde incisió en la necesidad de incrementar la fuerza pública para atender a los 27 mil habitantes que tiene el municipio. advierte que sólo cuenta con 18 uniformados. Creemos que hay muy poquitos hombres. Para Custodio, aquí, Tituango tiene 2 mil 347 kilómetros cuadrados. El personal militar que hay es muy poquito para poder abarcar toda la zona rural. Y es por eso que estos grupos armados andan disputando los caminos donde se encuentran el Bajo Cauca y el Uruguay Antioqueño. Según el alcalde, hasta que el municipio tenga proyectos productivos que logren sustituir el negocio de la coca, nunca acabará la guerra entre grupos criminales y en medio del fuego cruzado la comunidad.